El que está a la puerta Que no entre ahora Que está el padre en casa Del niño que llora Ahora, ea mio neñi Ahora no Ea mio neñi Que está el papón El que está a la puerta Que vuelva mañana Que el padre del niño No fue a la montaña Ea mio neñi Ahora, ea mio neñi Que está el papón Valgante mil diablos Que malentendéis Que volváis mañana Que tiempo tenéis Ea mio neñi Ea mio neñi Que está el papón Que está el papón Que está el papón La cortina La cortina